Muchos ya le conoceréis, es el enfermero del pendiente, un profesional de la salud que contó en CECOVA Televisión su trabajo en la UCI del Hospital Provincial de Castellón y sus trabajos como escritor e influencer de la salud. En esta ocasión y en tiempos de pandemia, Isidro Manrique narra en primera persona cómo se está viviendo la situación en su unidad y cómo se está desarrollando el trabajo. Se nos ha entrenado, tenemos hasta la fecha suficientes equipos de protección individual, al menos en nuestra unidad y en nuestro hospital. También lo que ha sucedido en este periodo de tiempo es que se han reforzado las plantillas, se ha cambiado en nuestro caso también el turno de trabajo para garantizar que los equipos sean estables y no estemos como estábamos hasta la fecha trabajando de manera cruzada con equipos diferentes. En su unidad se han aumentado las camas y los quirófanos, excepto los más urgentes, se han suspendido. Y se destinan esos respiradores a enfermos críticos que no sean COVID, quedándonos nosotros en la unidad de cuidados críticos con los enfermos que tienen esta patología. Tal vez porque el equipo está más entrenado o estamos más habituados a los cuidados en este sentido. De todas maneras, agradecer también el esfuerzo que están haciendo el resto de compañeros, por ejemplo, de quirófano que se han tenido que adaptar a esta situación y dejar de hacer de instrumentistas o de enfermera de anestesia, que es una tarea complejísima y han tenido que adaptarse y ahora hacer un poco de enfermera de cuidados intensivos. Una situación laboral a la que pueden estar en mayor o menor medida acostumbrados, pero que, sin embargo, se vive de manera diferente a nivel personal. Ese temor que tenemos un poco en cuanto a los padres o a la gente que tenemos, los familiares que tenemos cerca, sabemos que en cualquier caso podríamos ser portadores sanos o sin sintomatología del virus. Muchos de sus compañeros han decidido confinarse apartados de sus familias. De otro lado, el enfermero del pendiente espera que se aprenda de los errores y que a partir de esta sobrevenida situación se tomen medidas para cuidar de la enfermería. Nos han subido las horas, están doblando turnos, nadie ha preguntado, yo no veo en ningún sitio que nadie haya pedido en este momento un aumento de sueldo o que se estén definiendo que necesitan más prebendas, esto se verá después. Lo que sí es importante es que en este momento, cuando ha sido necesario tirar de los profesionales que se necesitan para suplir unas carencias que el sistema tenía, pues se ha volcado completamente toda la profesión. La primera es qué ha sucedido con nuestro sistema sanitario para que esté desbordado de esta manera. Nosotros tuvimos un tiempo necesario para prepararnos. Yo creo que es un valor muy importante y que los profesionales sanitarios debemos ser conocedores y tener ese espíritu crítico para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. Por otro lado, creo también importante subrayar que el colectivo y los equipos de enfermería que estamos trabajando en las unidades de cuidados intensivos se tienen que cuidar. No podemos estar en esa situación de eventualidad constante en las unidades de cuidados intensivos y de esa tensión. O se amplían plantillas o se hacen otro tipo de rutinas de trabajo o se buscan unas ratios adecuadas a estas unidades especiales. Yo creo que como último punto, y es un melón que se tiene que abrir en algún momento y que ya yo creo que es a posteriori de toda esta crisis deberemos revisar, es el tema de la especialidad de enfermería en urgencias, emergencias o cuidados críticos. A nivel humano, Manrique lanza una reflexión. Esto es un aprendizaje también emocional que tenemos, pero que yo creo que no es baladí que debemos tener y que reflexionar también sobre ello en la parte humana, en la parte personal y trasladarlo también a nuestra vida cotidiana y dar valor efectivamente a esto que ahora tenemos y que en un momento dado puede arrebatárselos por las circunstancias de la vida, en este caso por una infección por COVID que te impide comunicarte de manera más normal con la gente que quieres. Mensajes de un escritor, de un poeta, pero sobre todo de un enfermero comprometido con la profesión y al mismo tiempo con el cuidado de una sociedad a la que cuida con su oficio y sus palabras.